Contento con el trabajo que vengo realizando en estos cerca ya de 20 días Conozco los tres porteros que tengo hoy, lo estuve el año pasado Michael Sotillo, Raúl Fernández, Ángela Surin, tres excelentísimos profesionales Hemos conseguido en estos días de trabajo llegar a un rendimiento bastante aceptable Aún falta para el inicio del torneo y esperamos llegar de la mejor manera para el inicio del campeonato Todos los días se corrigen errores, siempre hay algo que corregir El día que no haya eso, habremos llegado a la excelencia Y bueno, todavía para llegar a la excelencia creo que es muy difícil El 100% no existe Entonces, el haberse aplazado el torneo Sí quiere decir que nos da a nosotros un tiempo más para poder llegar a un rendimiento mejor Nosotros hemos empezado, recuerden, el 3-4 de febrero Estamos a 24, casi son 20 días exactos El domingo llegaremos a 30 sesiones de entrenamiento Mientras que otros clubes ya habían iniciado antes Creo que este año todo va a ir a favor del nacional Porque hasta eso fue a nuestro favor Equipos que empezaron muy temprano En estos momentos ya se encuentran hasta un poco aburridos Por el tema de que no pueden hacer fútbol, amistosos Y que la preparación física no es lo único que se juega en el fútbol También está la parte del torneo, la parte de la competencia Entonces creo que a nosotros nos cae muy bien el retraso del inicio Y nos va a tomar, creo yo, en un momento muy bueno Porque ya vemos resultados del trabajo Ya vemos resultados del trabajo Casi el 50% es nuevo, si no me equivoco Hay chicos que vienen de afuera, extranjeros Que vienen a sumar y que sí, están muy bien El caso de Balanta, el caso de Álvarez El caso de Jesús Que son jugadores que se están acoplando muy bien A las características del nacional Hay chicos jóvenes Me da mucho la atención El chico de la Cruz, que es sub-20 El chico Carranza, que también es sub-20 Elementos que nosotros podemos mirar hacia el banco Y de repente considerar como una opción de cambio Quizá el año pasado por las cuestiones de lesiones De suspensiones, de COVID Tuvimos muchos problemas para armar un equipo quizá Que sea base Pero este año creo que el plantel está muy rico En lo que se refiere a la calidad del jugador Entonces es más fácil porque ya el concepto lo conocen O sea, saben hacia dónde apunto Qué es lo que necesito Qué es lo que les pido Las exigencias que les demando Y como dijiste hace un rato La temática es importante porque ya no tengo que estar explicando Los trabajos de inicio O sea, ya cuando vamos a hacer algo Ya saben qué es lo que se va a trabajar Entonces, en ese sentido Contento Contento Y particularmente Desde el año pasado yo Conversé con los chicos Y les dije que En caso de mi continuidad y de mi consulta Yo les pediría a los tres Y la dirigencia optó bien A mi entender Por mantenerlos He alcanzado a estos días Un 70% de rendimiento Un 70% Bastante alto Para los días que hemos entrenado Pero están en un 70% Van a llegar A un 90% Si Dios quiere a 100% Para el inicio del torneo Pero Están Como les dije En un rendimiento bastante alto Para los días que hemos trabajado Bueno, al respecto Con los arqueros Están satisfechos con el rendimiento Al respecto del equipo Conversamos Pero Más que todo De punto de vista En ese sentido Conversamos de fútbol Conversamos de los entrenamientos De mi apreciación Igual que con el profesor Willy Pero son puntos de vista Para que él tome en cuenta Cuestiones Que de repente No observó O que O que necesitaba Confirmar Y nada más O sea Más Más injerencia no tengo Número uno Que tengamos conciencia Sigamos teniendo conciencia De que esta pandemia No es broma Que esta pandemia Mata gente Y que No No Querramos nosotros Tener víctimas Dentro de nuestras familias Cuidémonos Cuidémonos mucho Número dos Con relación al equipo Que tenga mucha confianza Confianza en este equipo Que esta trabajando muy bien Esta trabajando muy bien Estamos teniendo un inicio De temporada Tranquilos Sin apuros Sin ninguna Este Alteración En lo que respecta A la programación De entrenamientos Entonces El equipo Va a llegar bien Ya sea Se juegue en Juliaca O se juegue en Lima El equipo Va a competir Que tengan confianza Y el apoyo Que siempre es necesario A través En este caso Sería de las redes Para que nosotros Nos sentamos también Apoyados Y fortificados Tener víctimas Tener víctimas